Hoy os vamos a enseñar cómo hacer la declaración de la renta con TaxDown si eres autónomo. Primero tienes que acceder con tus datos. En este caso entraremos con clave PIN. Aquí revisaremos tu borrador y conectaremos tus datos con Hacienda. Hasta aquí el proceso es igual que si no fueras autónomo. Aquí, al haber revisado tus datos, ya viene marcado tu situación. Ahora tienes la opción de contratar un plan con nosotros o simular tus resultados gratis. Ahora ponemos nuestro número. Rellenamos nuestros datos personales. Una vez llegado aquí, nos indica que tenemos que completar nuestra actividad como autónomo de este año. Para ello tenemos que darle a editar. Y aquí rellenar todos estos datos, como el tipo de actividad, las fechas, pagos fraccionados y si has obtenido ingresos por esta actividad en 2023. Al haber indicado que sí, tenemos que añadir los pagadores y los ingresos que hemos obtenido. Aquí, en caso de tener varios, podemos optar por ir añadiendolos uno a uno o podemos añadir solo uno y poner los ingresos totales pero sin IVA. O sea, el importe neto facturado. Lo que importa aquí es que añadas todo lo que has ganado. Además, tenemos que indicar si hemos obtenido otros ingresos por nuestra actividad, como subvenciones, si has cobrado intereses, etc. O si optas por el criterio de cobros y pagos. Ahora es momento de poner todo lo que has gastado, como trabajadores, alquiler, etc. Aunque todo esto vendrías seleccionado al tener los datos de Hacienda. Este paso es muy importante. Debes asegurar que todo esté correcto y tener las facturas que lo corroboren. De lo contrario, si hay errores o no tienes las facturas correspondientes, puedes llegar a tener una sanción. Así que asegúrate. Ahora, añade tus gastos por seguridad social y gastos adicionales. Por último, debes indicar si esta ha sido tu primera actividad como autónomo o si recibiste ingresos este año por trabajos anteriores o si has sido empleado de otro autónomo. Todos estos datos son para que podamos aplicarte las reducciones correspondientes. Y bueno, ahora ya tenemos tu actividad como autónomo completita. Dale a continuar y listo, tu declaración de la renta hecha.